hola buenos días hola buenos días bienvenidos otra vez al canal el día de hoy vamos a hacer unas barritas para el trabajo para la escuela vamos a empezar los primeros ingredientes van a hacer pues va a ser tres cuartos de aceite de coco media media tacita de miel miel de abeja un chorrito de vainilla y dos cucharadas de azúcar mascabada esta la pueden encontrar en la walmart en cualquier tienda si dice es azúcar mascabada es como azúcar morena pero siempre tiene que decir mascabada para nuestras barritas escogimos tenemos aquí un cuarto de taza de cacahuate que es sin sal no tiene que tener sal porque va a ser dulce nuez que la partimos en pedacitos amaranto pepitas y semillas de girasol de este lado tenemos dos tazas y media de avena un cuarto de almendras un cuarto de coco rallado un cuarto de chispas de chocolates y parantos cherries y blueberries están aquí tienen que estar secas como estas este bueno ustedes escoger lo que ustedes les guste más nosotros escogimos esto este frutos secos y cualquier cacahuate o no es que quiera lo primero que vamos a hacer es que le vamos a la avena le vamos a poner el aceite le vamos a poner el azúcar mascavada le vamos a poner la miel una cucharadita de vainilla y ya que está todo eso así lo vamos a revolver todo que toda la avena se moje, se moje bien y quede bien húmeda y ya que está todo el y bueno ah ¡Gracias! Ahora vamos a empezar a prender el horno a 325 Fahrenheit o 165 centígrados, sí, los van a hacer en México. Está todo bien revuelto, lo vamos a echar en una charola. Lo tenemos que aplastar bien, 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 tiene que estar bien. Así es de plenito, bien compacto para que se pueda pegar unas barritas. Y también le pusimos a la charola grasa abajo, tantito aceite de coco y encima del papel también le pusimos aceite para que no se nos vaya a pegar. Y esto tiene que estar bien, bien, bien compactado para que salgan unas barritas. Ya no van a estar comprando barritas en la tienda. Ya las pueden hacer ustedes a su gusto y con lo que les guste. Si no les gustan las pasas, si no les gusta la nuez, lo que no les guste pues no les pongan. Y ya ustedes se las hacen. Patinazo para el trabajo. Y son muy nutritivas. Tiene que estar bien apachurado, bien, bien compacto. Se va a dejar de 30 a 35 minutos en el horno. Bueno, ya que tenemos nuestro horno caliente, lo vamos a meter. 30 a 35 minutos. Y nos vemos al ratito para ver qué tal nos queda. Ya lo vamos a sacar del horno. Nos esperamos 30 minutos. Lo vamos a sacar. Vamos a esperar que se enfríe. Y ya frío. Ahorita lo vamos a partir. Ya salió aquí nuestras barritas. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a hacer cortarlas. Y ya quedaron nuestras barritas ya cortadas. Más o menos para unas, ¿qué? Como unas 20. Como unas 20. Para unas 20. Estas pues nos las cortamos muy grandes. Si ustedes quieren más chiquitas. Este también a su gusto. Pero así como unas 20 alcanza. Vamos a probar nuestras barritas. Están deliciosas. Están muy ricas. Hagan la receta. Van a ver, ya no van a seguir comprando. Y ya de lo que ustedes quieran lo pueden hacer. A su gusto. No se olviden compartir el video. Suscribirse. Si hacen la receta, etiquétenos. Y nos vemos a la próxima receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!